Hola chicas y chicos, buenas noches. Estamos ya hoy con nuestra primavera. Hoy empieza la primavera y bueno, pues qué mejor que darle la bienvenida bailando, celebrando, celebrando la vida, celebrando la buena energía, celebrando los buenos momentos que esta época nos trae. Desde el clima, el clima va mejorando, va saliendo un poquito de sol, nos ponemos más alegres y bueno, pues ahora es momento de poder compartir con ustedes toda esa buena energía que tenemos dentro y poder cada uno ir renovando nuestra actitud, nuestros momentos, cerrando este día ya 23 de septiembre, empezando la primavera. Así que a todos las bienvenidas y espero que se diviertan con la clase. Hay unas canciones que he tratado de buscar para, referidas a la primavera también y sobre todo que la letra también nos estimule, nos llene de más energía positiva. Así que empezamos la clase bien. Listo. Vamos marchando. Esta canción es el calentamiento, pero de paso iremos la primavera. Vamos marchando. Cada uno que sigue lo que pueda, ¿ok? Uno, 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 uno. Vamos despacio. De menos a más. Listo. Vamos. Sigue, 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 sigue. Cuatro más. Tres, dos, uno, vamos. Para arriba. Brazos arriba. Así. Esto. Sube los brazos, sube los brazos. Una vez más. Ahora. Sigue, sigue, sigue. Brazos. Ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sigue, sigue. Una más. Eso. Arriba los brazos. Eso. Estamos calentando. La primavera. Eso. Hacia atrás. Ahora. Ahora. De lado a lado. Sigue. Eso. Arriba. Una más. La sangre. Hacia abajo. La primavera. Eso. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. La primavera. Sube los brazos, sube los brazos. Sigue, 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 sigue. Eso es. Estamos calentando. Vamos. Como primera canción. Cinco. Seis. Siete. Siete. Pazos. Manos. Pies. Eso. Tres. Dos. Uno. Para abajo. Sube. 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 Otro más. Tres. Dos. Sube. Una vez más. Eso es. Eso. Sigue, 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 sigue. Uno. Seis. Siete. Pazos. Del lado. Muy bien. Suena la cintura. Y la escalera. Cintura y madera. A ver. Tien. Eso. Suavecito nada más. Estamos calentando. Arriba, 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 arriba. 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 La primavera. Eso. Va. Sigue, 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 sigue. Eso. Bien. Hacia abajo. Muy bien. Una vez más. Cinco. Seis. Siete. La primavera. Sube, sube, sube los brazos. Eso. Hacia abajo. Muy bien. 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 Arriba. Eso es. La primavera. La primavera. La primavera. Otra vez. Otra vez. La primavera. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Una vez más. Cinco. Seis. Siete. Eso. Vamos de lado a lado. De lado a lado. Tres. Dos. Uno. Y marchamos. Y marchamos. Vamos a tomar un poquito de aire. Inhalando. Y exhalando. Otra vez. Muy bien. Acuérdate que durante toda la clase tienes que cuidar tu respiración. Es importante que mientras estás bailando, también estés respirando. No se trata de respirar sin aire. Cada uno sigue subiendo. Se calzó un poquito. Bajar la intensidad. Yo voy a seguir bailando fuerte. Mientras tú, en tu casa, si sientes que te cansaste mucho, bájale la intensidad. Mientras te recuperas, retomas otra vez. Y así vamos trabajando. La idea es tratar de no parar. ¿Ok? Con una gran fiesta. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Tres. Dos. Cruce. Eso. Gira la cadera. Sí. Otra vez. Y dice. Esté alegrado de la vida. Aquí. Y. Y. Agárrate. Tres. Anctur Ephena. Antantas. Arriba y abajo. Y hasta abajo. PAKRU. Tres. Toma la vid. Y en trozos. Pasó. Amiga. La visúa. Y te queda. A ver. A ver. Gira la cadera. Avanza. Dos. Tres. Cuatro. Hacienda. hacia atrás, y repítelo, hacia atrás, cuatro veces, hacia atrás, eso, la vida es un regalo, con la vida, algo que no hay que perder, así, ahora aquí está, eso, la vida es un regalo, tiene una fecha, eso, la vida es un regalo, solamente a veces, pero, es una fiesta, esta, eso, la vida es un regalo, como una amiga te puedes dejar, y te quedas, ¡Arriba la barriguita! ¡Arriba la barriguita! ¡Súbeos! ¡Ahí! ¡Uno, dos, tres, tres y cuatro! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Súbe! ¡Ahora, eso es muy poco! ¡Señora, ángel! ¡Súbe la mano! ¡Ahora, baila, baila! ¡Señor, baila, baila! ¡Señor, baila! ¡Pégate otra vez! ¡Pégate! ¡Una, más! ¡Pégate! ¡Baila, baila! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Quédate! ¡A su! ¡Una más! ¡Ahora! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Y te quedas! ¡Ahí! ¡Uno, dos, tres! ¡Una más! ¡Ahora, baila, 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 baila! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Y atrás! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres! ¡Una más! ¡Listo! ¡Continuamos! Entonces... ¡Mmm! ¡Sigue la fiesta! Esta canción... ¡Mmm! ¡Suscríbete! ¡Mmm! 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 . . Eso, . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 Esta clase es pura energía porque es primavera y como es primavera hay mucha energía, chicos. Hay que aprovechar esa energía. Así que seguimos con un merengue. Merenguito. Marcando. Sola. 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 Ahí. Ver las vidas. Sigue, sigue. Una vez. Una más. Eso es. ¿Qué hiciste? Aquí. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Abochador? 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 Eso es. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Abochador? ¿Abochador? ¿Aquí? ¿Abochador? Eso. ¿Eso? ¿Eso? ¿Qué ayer? ¿Abochador? ¿Qué hiciste? ¿Algírelo? ¿Qué hiciste? ¡Suscríbete al canal! 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 Ok ¿Ya estamos? ¿Se recuperó? Bien, por ahí, por ahí De repente si te falta el aire un poquito Estás muy agitado Trata de respirar un poco más intenso Es decir, levanta los brazos mientras caminas Y tomas aire El agua también te va a ayudar un poquito Chicos, por si acaso, antes que se me pase Estoy haciendo un comentario Por si acaso se vaya a cortar la señal Porque ella sin querer de un momento a otro Se cortó justo faltando 10 minutos para que termine la clase Entonces la idea es que te reconectes inmediatamente Porque yo me vuelvo a reconectar La clase termina a las 8 Entonces si se corta antes de las 8 Yo voy a terminar de todas maneras a la hora que me corresponde Entonces yo me vuelvo a reconectar Inmediatamente te vuelves a reconectar Así de simple Bueno, volviendo a lo que decía El agua El agua te ayuda a hidratar Pero además a recuperar esa sensación de fatiga Que también te da Porque el cuerpo aumenta también la sensación de calor Entonces al aumentar la sensación de calor También te fatiga un poco más Y por eso que también te falta el aire a veces Eso sumado a que a veces no respiramos bien Con mucha más razón te quita la resistencia física Poco a poco se va aprendiendo a controlar eso Pero eso es un tema de práctica nada más Así que pero la referencia La sugerencia es simplemente que Toma un traguito de agua No toma un montón Un traguito de agua Y respire Y así de simple Ok, la canción que viene es una canción muy bonita ¿Ya? Es una canción de Chayán Y justamente habla sobre la vida Que vivas la vida Que disfrutes Así que esa canción te dice Oye Se paras así Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas ¿Ok? Me sigues la canción Es una canción más suave Que también nos va a permitir recuperación Listo Seguimos entonces Debes brindar amor Para después perdir Hay que perdonar Para poder seguir Recuerda que tenemos Un día que veía Y hay que ver Gracias siempre A la vida A la vida A la vida A la vida Oye Abre tus ojos Míjese arriba Disfruta las cosas buenas Que aquí Debes brindar amor A la vida 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 Cuando estás perdido Y no sé cuánto te va A la vida Bien, así que yo te sentía. Mi verdadero pasos consigo remover. La verdadero y yo te gusta que yo te voy a morar. Amor, amor, tambor, que llamo tambor. Amor, tambor, tambor, de mi madre tierra. Amor, tambor, tambor, que llamo tambor. Amor, tambor, con tu madre tierra. Oye, abre tus ojos y te activa. Disfruta las cosas buenas que viene la vida. Abre tus ojos y desde arriba. Disfruta las cosas buenas que viene la vida. La verdadero y yo te invito. 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 Es permitido levantarte el sombrero. Y en casa al vecino, si de ti está en su pecado. Que la verdadero y yo te asoja el pecado. La verdadero y yo te invito. Es posible levantarte el sombrero. Amor, amor, tambor, que llamo tambor. Amor, tambor, que llamo tambor. Amor, tambor, tambor, que llamo tambor. Por la de mi madre tierra. Amor, tambor, que llamo tambor. Abre tus ojos y te activa. Abre tus ojos Mira hacia arriba Abre tus ojos Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, dígame la que va Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Eso es importante Y las cosas buenas no solamente son la fiesta o la diversión Creo que las cosas buenas, en mi forma de pensar, es tu familia Las personas que tú quieres, con quienes tú compartes el día a día Las personas que están a tu alrededor, que dependen de ti O que tú dependas de ellos también, en cuanto a familia, ¿no? Las o familiares o amistades, ¿no? Disfrutar la vida, más que todo, es el compartir buenos momentos De amistad, de alegría, de familia, con las personas que queremos Eso, para mí, en forma personal, es vive la vida, disfruta las cosas buenas Ok, viene una canción peruana Una canción peruana, es una cumbia A ver, la vamos a bailar Es un poco más suavecita, justamente como para recuperar energía Una canción peruana, es una canción peruana, es una canción peruana Y sobre, la vamos a bailar Otra vez, aire Tener Young ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Gracias! 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 Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. 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 Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. 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 10 10 10 13 15 16 16 17 17 17 18 19 19 22 De atrás, eso. Opece. Otra vez. Eso, paso. Paso atrás, sube tus brazos. Pie atrás, sube tus brazos. Eso, sigue. Una vez más. Dos, tres. Ahora, bailando perfecto. Pregunta de pie. Cruzado. Pregunta de pie. Pregunta de pie. Respira, respira. Ahí. Eso. Repite. Dos veces. Eso. Ahí. Ahora, acá. Eso, acá. Esto. Eso. Ya. Vuelta completa. Otro lado, güerito. Eso. Manos arriba. Eso. Ahí. Eso. Ahí. Ahora. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Vuelta. Y suena. Eso es. Tres. Música negra. Difusión. Para aprender a bailar también el ritmo negro. ¿Qué viene ahí ahora? Uy. Bien, bien, bien. ¿Tomó aire? ¿Tomó un traguito de agua? ¿Se recuperó? Ok. Todavía tenemos tiempo. Chicas y chicos, ya les dije. Por si acaso, si es que se cortara, inmediatamente se reconecta para continuar. Ya. Todavía tenemos 10 minutos. Viene la siguiente canción. Esta canción es para la cintura. Trate de no mover, pegarlo mucho al suelo. Porque a veces el pie, la zapatilla se pega al piso y forzando la rodilla te va a doler. Entonces la idea es que trabajes con esa zona de metatarsio en el pie. Levantando un poquito los talones para que resbale mejor. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces. Qué calor. A ver, eso. 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 A ver. A ver, eso. 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 Alguien es, alguien es Alguien es, alguien es Alguien es, alguien es Alguien es, alguien es A mi casa se va a cantar Por lo esperanza Dejar al mundo Con mi corazón Saber que se puede Que se puede Que se puede Con mi casa se va a cantar Por lo esperanza Dejar al mundo Con mi corazón Saber que se puede Que se puede Y en más en los cielos San de la voz a su hogar Dejar al mundo Con mi casa se va a cantar Por lo esperanza Dejar al mundo Con el corazón sangre se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Y se sacará, colores al sarquilá. Con mi corazón Sabe que se muestre En el que se muerta Y que más en los tiempos Salgamos al montar Y danse la planta Por lo que se lanza Con mi corazón Con mi corazón Cambiamos Cambiamos el pie Así, muy bien Bien, bien, bien Soltando, tomando aire Bota Una vez más Eso es Buena, buena chicos Bueno, chicas y chicos Esta decoración la hice con mucho cariño Por la primavera Porque es una forma de Inspirarnos un poquito más De identificarnos un poco más Con el momento ¿No? Hacer un poco temático La temática de la clase Un poco que quise disfrazarme de madre tierra Pero bueno, no sé Salió algo por ahí Lo importante es que la hayamos pasado muy bien Que nos hayamos divertido Que hayamos disfrutado El momento El compartir buena energía Y que nos llenemos siempre de cosas positivas Que eso es lo importante Y el cuerpo lo aprovecha ¿No? A veces las personas Nos enfermamos Porque nos cargamos de muchas cosas negativas ¿No? Entonces a veces no necesariamente Tienes que enfermarte físicamente A veces mentalmente Uno está cargado de muchas cosas negativas Pero esa mentira Esas cosas te hacen daño Te enferman Y lo ideal es sacárselo Eso no debe estar Porque si queremos estar bien Y queremos estar sanos Lo principal es estar primero nosotros bien sanos Con el ánimo bien Bien Entonces tratar de rodearnos de energías positivas De estar en lugares donde nos permitan mejorar Ese estado de ánimo Bailar Escuchar música que te anime ¿No? O personas que también te animen El caso de la clase también es una buena forma De poder justamente Desintoxicar el cuerpo De estas energías negativas Y de repente podemos estar un poquito mal A veces de salud Pero el hecho de poder cargar energías positivas Nos ayuda a recuperarnos mucho más rápido Porque tu sistema inmunológico va a responder mejor Entonces ese es la... Mi consejo es ese ¿No? Aprovechemos lo mejor que tenemos alrededor Carguémonos de cosas positivas Y nos va a ir bien a todos En todo lo que hagamos Desde lo más simple Hasta lo más complejo Siempre nos va a salir bien Muchísimas gracias Nos vemos mañana A las 7 de la noche No se olviden de conectarse Como siempre Para seguir bailando Para seguir con buena energía Y estando bien de salud Gracias Chao Cuídense mucho Que tengan buenas noches Gracias